Hola que tal amigos de Quincent, mi nombre es Daniel y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué debo de hacer cuando tengo un paquete retenido en la aduana? Una de las peores cosas que nos puede suceder cuando queremos importar algún producto de China es que nuestra mercancía sea retenida por la aduana de nuestro país. Sin embargo, antes de entrar en crisis y dar por perdida nuestra inversión, debemos calmarnos y buscar alguna solución para resolver este problema. El primer consejo para evitar que te retengan en la aduana es planificar adecuadamente nuestra importación, por lo que debemos de tomar en cuenta las regulaciones y restricciones no arancelarias o ranas. Los productos con estas regulaciones tienen una mayor probabilidad de ser retenidos por la aduana de los países, por lo que antes de decidir importar algún producto es necesario que investigues acerca de si ese producto tiene estas restricciones. Recuerda que si quieres aprender a verificar si un producto tiene o no estas restricciones, debes de tomar el curso aprende a importar de China con Quincell, en cualquiera de sus tres formatos, presencial, online o pregrabado, que cuenta con material exclusivo. Sin embargo, si nuestro paquete ya está retenido en la aduana, lo que debemos de hacer antes que nada es solicitar información a la empresa con la que estamos importando acerca del por qué este paquete fue retenido. Las causas pueden variar, desde cometer un error al momento de declarar el valor de este producto, hasta necesitar un certificado especial, ya sea para productos tecnológicos o farmacéuticos, entre otros. El segundo punto es solicitarle a la empresa con la que estás trabajando cuáles son las soluciones para recuperar tu mercancía, pero asegúrate de evaluar correctamente la situación. Una de tantas soluciones que puede darte la empresa con la que estás importando es solicitar la ayuda de un agente aduanal. Sin embargo, esto involucra gastos extras, mismos gastos que quizá no puedan ser rentables para tu inversión, pero tampoco debes de tardarte, ya que mientras más pase tu paquete retenido, los gastos aumentarán, por lo que debes considerar deslindarte del producto mediante un escrito previo, en el que demuestre que no solicitaste ese gasto o que lo cancelaste antes de la retención. Otra de las opciones más usadas por los importadores es solicitar la devolución de la mercancía a los proveedores. Esto puede ser aplicable siempre y cuando nuestra venta esté dentro del tratado DPU o DAP. Con estos incoterms, el proveedor tiene la obligación de hacer llegar la mercancía hasta tu destino. Recuerda que si quieres conocer más acerca de los incoterms y determinar cuál es el que más te conviene al momento de importar, puedes tomar el curso Aprende a Importar de China con Quinsen. Ahora, lo que muchos importadores no saben es que existe otra solución fácil y rápida que evitará que regreses tu mercancía al país de origen, que gastes mucho dinero y sobre todo que pierdas tiempo. Esta solución consiste en retornar tus productos a las bodegas de Quinsen en Estados Unidos. Una vez que las paqueterías hagan llegar tus productos a nuestras bodegas, nosotros nos haremos cargo de la importación. De esta manera podrás olvidarte de los gastos extras de almacenar. Para poder solicitar este servicio y realizar una cotización, debes de ingresar al sitio quinsen.com en el apartado de Importaciones vía Estados Unidos o mandarnos un mensaje directamente a nuestras redes sociales. Sin duda alguna, lo mejor que puedes hacer para evitar estos problemas es acudir con expertos como Quinsen para que te asesoren y evites este tipo de problemas, que además de obtener una importación segura y eficaz, evitarás perder tiempo y dinero. Así que ya lo sabes, si quieres una importación segura, confía en los servicios de Quinsen. Esto sería todo, mi nombre es Daniel y recuerda importar con Quinsen, tu aliado estratégico en negocios con China.